Hola, yo soy Mauricio de la Rosa y hoy quiero que te conectes con tu futuro. Estamos aquí en la Universidad de Icesi, en este maravilloso campus universitario y queremos que seas Magíster Icesi. Básicamente que te conectes con las nuevas tendencias, que avances en tu futuro y en tu perfil profesional. A veces nos llenamos de excusas y postergamos una decisión, en este caso la de hacer un posgrado. Es posible que por cuestiones económicas, cuestiones de trabajo, cuestiones familiares, tú tal vez no tomes la decisión de hacer ese posgrado que quieres hacer hace rato. Bueno, en estos momentos no más excusas, no hay barreras, la universidad está ofreciendo todas las posibilidades, todos los planes de financiación para que tú hagas ese posgrado que quieres hacer y te proyectes profesionalmente, proyectes todo tu perfil y tu proyecto de vida. Hoy estamos hablando con los directores de las maestrías de la universidad y tengo como invitada a Natalia Rodríguez Uribe. Ella es la directora de la maestría en Derecho y Modalidad Investigación. Vamos a estar conversando con ella. Ustedes pueden hacer preguntas. Básicamente vamos a enmarcar cuál es ese perfil profesional de los profesionales del derecho y cuáles son los retos que vienen para ellos y por qué definitivamente deberían hacer una maestría en Derecho y Modalidad Investigación. Natalia, bienvenida. Muchísimas gracias, Mauricio. ¿Cómo va todo? Súper, pero nosotros sí tenemos una duda. ¿Cómo es eso de una maestría en Derecho con Modalidad Investigación? ¿Eso cómo funciona? Bueno, esto es una maestría, como has dicho, bastante especial porque al contrario que una maestría, por ejemplo, en profundización durante la cual las personas se meten en su área del derecho a profundizar para salir como mejores profesionales en esa área como tal, en investigación les ofrecemos otro oficio complementario al del abogado que es el del investigador jurídico, el investigador en Derecho. Entonces, en esta maestría lo que hacemos es formar a nuestros estudiantes con metodologías no solamente del área jurídica, sino también de las ciencias sociales para que se conviertan en investigadores y puedan, por ejemplo, dedicarse a la academia, a la investigación, a la consultoría y a otros campos que en la profundización nos ofrecen. Tengo entendido, Natalia, que esta maestría en particular cuenta con el apoyo de otros laboratorios, centros de estudios, centros de investigación y todos casi que enriquecen la maestría como tal. Cuéntanos un poquitico. Exacto, esta maestría se articula con la maestría de estudios sociales y políticos también en modalidad de investigación, tenemos bastantes clases en conjunto y está apoyada por todos los centros de estudio y los observatorios de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. Entre ellos está el Observatorio de la Equidad para las Mujeres, está el Centro de Estudios Afrodespóricos, OCEAF, está también el CIES, que es el Centro de Investigaciones de Estudios Sociales y Jurídicos de la Facultad, los laboratorios, por ejemplo, el laboratorio etnográfico y varios otros que se articulan para darle a nuestros investigadores la mejor experiencia interdisciplinar que se les pueda dar. Hablando de experiencia, la palabra experiencia siempre nos lleva a los docentes. Yo sé que cuentan, la maestría en particular en Derecho con esta modalidad de investigación cuenta con unos juristas de alto perfil. Eso es muy atractivo para todos los que están allá conectados y dicen a mí me gustaría hacer la maestría. Cuéntanos un poitico de esos perfiles. Pues de hecho, la maestría no solamente cuenta con el talento profesional de todos los profesores de planta de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, sino con todos los del Departamento de Estudios Jurídicos. El 70% de nuestra planta tiene estudios doctorales, también los otros todos tienen maestría y hay varios que están haciendo estudios en este momento ya completando las candidaturas doctorales. Por ejemplo, el doctor Mario Cajas es un investigador senior en Colciencias, él tiene las mejores investigaciones de historia del derecho del país. La doctora Lina Uccelli es nuestra otra investigadora senior, ella se dedica a estudios de género, es la que dirige el Observatorio de la Equidad para las Mujeres, eso son simplemente para nombrarlos de más alto perfil, pero pues también contamos con la experiencia de otros investigadores de otras áreas, por ejemplo, Juan Pablo Milanese, por ejemplo, Aurora Vergara, que es la directora del CEAF, por solo nombrar a unos cuantos, como te digo, todos tenemos doctorado, entonces estamos a la vanguardia de nuestras áreas de investigación y todos estamos adscritos a los programas de maestría y pues seremos los que los vamos a instruir en este, pues, en esta experiencia. En este viaje. Yo sé que ya muchos se están preguntando y están interesados, bueno, pero yo ya entrando en materia sobre la malla curricular, sobre el plan de estudios, ¿con qué se van a enfrentar los estudiantes? Bueno, se van a enfrentar con algo diferente a una maestría, esta es una maestría más exigente que requiere que ellos estudien por las mañanas, más o menos tres días, a veces cuatro a la semana, tengan clase por las mañanas para poder cumplir con todo el pensum de la maestría. Pero tenemos una ventaja muy grande respecto de otras maestrías de la universidad y de la región también. De la región, el primero es que somos la única maestría de investigación de derecho, pero el segundo es que ofrecemos un paquete de becas, pues, que son créditos condonables de matrícula muy atractivo, las personas pueden optar a becas desde el 20% más o menos de la matrícula, hasta el 90%, son competitivas, pero se pueden ganar, queremos fomentar la investigación en la región y por eso le estamos haciendo esta apuesta a becar a las personas, además, pues, si los candidatos son excelentes, también pueden optar en casos especiales a ciertos puestos de investigación, por ejemplo, como asistentes investigadores o asistentes académicos en otras áreas de la maestría y de la facultad en general, que también les pueden ayudar a su manutención. Esos paquetes de becas hacen que nuestra maestría sea absolutamente única y pues sea muy atractiva en estos momentos, entonces, eso es lo que queremos fomentar. Bastante interesante. Bueno, pero entonces, ya hablamos que tienen horario en la mañana, pero ¿cuánto dura? La maestría dura dos años, son cuatro semestres, en los que van a haber como, pues, diferentes líneas de estudio, la primera es la línea metodológica, la segunda es la línea de estudios de grado, esa, pues, tiene, por ejemplo, los proyectos de grado, los coloquios, las tutorías con sus directores de tesis, hay otra en seminarios de teoría jurídica, todo esto dura dos años, esos dos años tienen que trabajar por la mañana, obviamente, los últimos dos semestres y sobre todo el último semestre es un poco más suave en la carga de estudio porque ya estarán en su etapa de producción de los proyectos de investigación. ¿Repetimos entonces cómo serían los horarios para que los que están interesados lo sepan? Sí, pues, pueden ser, por ejemplo, algunos días de 7 a 9 o de 7 a 12 de la mañana, tratamos de que sean tres días a la semana, pero, pues, obviamente, por planeación académica tenemos que estar sujetos a otras cosas. Lo que sí les podemos ofrecer es que jamás van a tener nada por la tarde, por la tarde queremos que los que no pueden optar, pues, a las oportunidades de trabajo que damos a veces en la universidad, pues, puedan tener un trabajo de medio tiempo con el que puedan mantenerse durante su estancia de investigación. Y lo importante es que, pues, también como pueden acceder a las becas, pues, este enganche entre la beca crédito condonable y poder trabajar con las tardes es lo que hace más atractivo este asunto. ¿Cuáles son los requisitos para una persona que quiera hacer la maestría? Bueno, lo primero es estar graduado o de Derecho o de alguna carrera afín. Cuando no son graduados de Derecho, nosotros miramos como su vida académica y profesional para mirar si sus perfiles están y, obviamente, su interés. Para mirar su interés tienen que escribir una carta de motivación, tienen que participar en una entrevista con el directo. ¿A qué perfiles? Ahorita hablamos de estos perfiles que tal vez pueden ser varios. ¿A qué perfiles está dirigida la maestría? Bueno, sobre todo a las personas que quieran aprender a investigar y que estén interesadas en la investigación jurídica. Nosotros queremos potenciar, como te decía, la investigación en la región, pero también potenciar que las personas que vengan después puedan optar, por ejemplo, un doctorado o puedan continuar enseñando o puedan ya vincularse a entidades privadas y públicas en las que la investigación jurídica, pues, sea un tema. En eso hemos recibido ya en la maestría de investigación no solamente abogados, sino politólogos, profesionales en historia, profesionales en ciencia política, bueno, bastantes otras carreras que nos han ayudado a enriquecer cada vez más la experiencia en la maestría. Natalia, a mí algo que me quedó sonando muchísimo, porque es como el componente y tú lo repites bastante y es las becas. Yo sé que muchos queremos estudiar becados, es una realidad, pero ¿cómo funciona ya en la práctica tener una beca y yo estar becado para la maestría? Bueno, en la práctica cuando ustedes aplican y hacemos todo el assessment que tenemos que hacer para saber si ya pueden ser admitidos, nosotros nos vamos con todos los candidatos que están admitidos a un comité especial de becas. Ese comité solo está ahí montado para saber a qué estudiantes podemos becar, a los que nosotros veamos con el mayor potencial, que tengan tal vez las mejores notas, o de pronto no las mejores notas, pero sí unas motivaciones y una experiencia que nos puedan dar a esto. Entonces, una vez se reúne el comité de becas, nosotros vamos a decidir, bueno, primero dependiendo de cuánto es el paquete de becas, ¿cierto? Pero podemos decidir entre darles becas entre el 20% o el 90%. Digamos que usted se ganó la beca del 90%, ¿cierto? Entonces, usted tiene que pagar, obviamente, pues los impuestos, los impuestos jamás son condonables, pagas los impuestos, pagas el 10% del semestre y ese otro 90% se convierte en un crédito condonable. Si ustedes terminan la maestría en el tiempo estipulado, con todos los requisitos, les vamos a condonar el 75% de ese crédito. Y si además, al cabo de dos años, una vez graduados, publican su producto, que es como el equivalente a su tesis de maestría, una vez está publicado, ustedes tienen esa aceptación de publicación en ciertas revistas, pues que estén indexadas en Colombia en Colciencias o en el exterior en Easy Web of Science o Scopus, les condonaremos el 25% restante. De tal manera que ustedes ya saldrán sin ese agobio de tener que pagar esos estudios, ustedes salen solo habiendo pagado el 10%, que además van a haber pagado durante el semestre y además que está sujeto a que ICECI les pueda prestar el crédito de ese 10%. Todas las oportunidades que están aquí en la página de internet sobre apoyo económico, etc., también se las podemos dar sobre los porcentajes que no están becados. Entonces es una oportunidad que de verdad no les están dando en otros lugares. La otra oportunidad que ya no es como la que aplican al principio, pero pues que está, son las posibilidades de hacer, por ejemplo, pasantías o asistencias de investigación en la Facultad de Derecho. Entonces a veces los estudiantes pueden acceder, por ejemplo, a proyectos de investigación que estén abiertos, tanto con financiación de ICECI como de afuera de Colciencias o cualquier otro mercado, y ellos pueden durante el transcurso de seis meses o de un año, normalmente no duran más de un año, trabajar en esos proyectos con una remuneración que les va a ayudar también a sobrellevar sus estudios y eso también lo hace bastante atractivo. Otra posibilidad es que se vinculen a una cosa que nosotros llamamos las pasantías de investigación, que son un poco menor remuneradas que las asistencias, pero que también pueden ayudar, porque son menos remuneradas, porque no tienen, por ejemplo, la facultad de que ustedes salgan a hacer trabajo de campo por ese lado. Entonces por eso tienen que quedarse aquí, etc. Pero es un abanico de posibilidades amplio que de verdad puede hacer la diferencia. Total, total. Ya pensando en el perfil profesional, ya cuando se gradúan de la maestría, este profesional de Derecho en Investigación, ¿cómo impacta la sociedad? ¿Cuál es ese impacto desde tu visión como directora? Porque evidentemente estamos viviendo unos cambios drásticos en la sociedad. ¿Cómo lo ves tú? A mí me parece que un investigador en Derecho es diferente a los profesionales en Derecho, sobre todo porque tiene una visión interdisciplinar. La persona que sale de esta maestría va a tener visiones que probablemente un profesional, como no raso en Derecho, sino profesionalizado en Derecho, no va a haber. Entonces, por ejemplo, para hacer pasantías en investigación, para que ellos salgan directo a trabajar en, no sé, el sector público, el sector privado, para que hagan consultorías, esta visión y este entrenamiento les va a dar unas posibilidades que no tienen otros profesionales, porque es como una especie de abogado entrenado por científicos sociales también. Eso está muy chévere. Repitamos, es un abogado entrenado por científicos sociales. Sí, por científicos sociales, no solamente por abogados, va a tener las dos visiones. Entonces, eso es muy raro, ver un abogado que pueda tener como ese alcance y esa capacidad. Entonces, también además se va a poder relacionar con profesionales de las ciencias sociales, que son cada vez más relevantes, en esas entidades va a poder ser un interlocutor. Si quiere irse a hacer doctorado, va a tener también una ventaja muy grande sobre aquellos que en las maestrías de investigación solamente se entrenan en las metodologías propias del Derecho, que nosotros no las dejamos de lado, pero las complementamos. Entonces, esa visión es la que los hace únicos y que queremos comentar aquí. Natalia, yo sé que esto que vamos a hacer ahora suena un poquitico como a marketing, como a venta, pero ¿por qué no le contamos a la gente? ¿O hacemos esa invitación formal para que la gente se vincule a esa maestría que tú diriges? Bueno, claro. Si a ustedes les gusta investigar, si quieren además aprender sobre Derecho y tal vez no son abogados, si les gusta aterrizar un enfoque diferente, un enfoque interdisciplinar con los mejores profesionales, con una beca, pues muy posible que se pueden ganar aquí. Este es el lugar para hacerlo. Y CECI es la única universidad del suroccidente y de las pocas universidades colombianas que tiene una maestría en modalidad de investigación. Y es más, esta maestría es la única que tiene la modalidad interdisciplinar de investigación, en la que ustedes van a dar también clase con la maestría de estudios sociales y políticos, con la que además van a tener la oportunidad de trabajar mano a mano con los mejores profesionales académicos de esta región. Por eso los invito a que nos llamen, a que nos contacten, a que hablen con nosotros y ojalá a que entren a estudiar aquí en esta gran familia. Bueno, ustedes ya saben, tienen que contactarnos, sabemos que muchos están interesados, hemos tenido la oportunidad de conversar amenamente con Natalia Rodríguez Uribe, ella es la directora de la maestría en modalidad de investigación. Gracias a ustedes por estar conectados, yo soy Mauricio de la Rosa y sigan con ustedes, con nosotros conectados en esta semana virtual de posgrados. Muchísimas gracias. Gracias.